¡Suscríbete al canal! No me atrevo a Monzón, es un personaje que no domino en absoluto, habré jugado una run con él Tengo desbloqueadas las torretas carbonizadoras, que son móviles, ¿vale? Las automáticas Gauss se quedan fijas, hacen un 100% de tu daño, evidentemente O sea, está bastante bien, dispara más rápido además Pero creo que, no sé si las carbonizadoras sean un poquito mejor, hacen un 200% de tu daño por segundo Ralentizan a los enemigos y se pueden mover, ¿vale? Yo creo que son hasta mejor, no lo sé Las demás cosas las iré desbloqueando, pero voy a probarlo, ¿vale? En Tormenta, no me atrevo a Monzón, ni de lejos Todavía tengo que practicar más en este videojuego para jugar Monzón, yo creo, ¿eh? Coger más agilidad ¡Vámonos! Por ahí no hay nada, ¿no? No Este personaje está muy divertido, ¿eh? Lo único que el ataque básico es un poquito pobre, tío Cargas como unas granadas Vale, y las lanza O sea, el ataque básico es un poco raro, tío ¿Veis? Es un poquito raro el autoataque de este personaje Lo que si le pegas a un enemigo con todo Lo borras, ¿eh? A ver, algo por aquí Tío, no he conseguido Vale, ahí ¿Qué hay? Bah, el colgante El colgante de salud este Que no me acuerdo qué hacía realmente Digo, bah, el colgante Y no me acuerdo qué hace, ¿sabes? Sé que es de vida Es un objeto de vida El chief pone una cúpula, ¿vale? Donde no puede entrar ni salir ningún proyectil Incluido los tuyos, si no me equivoco ¿Haces así? Ah, no Los tuyos sí Un dron sanador Me lo va a llevar Escúchame No veo ni un solo cofre Vale, ahí hay uno Ni un solo cofre Está flipando ya Escarga las torretas De aquí me está pegando Celda de combustible Toma, la cara Por ahí vine Ahí está la cápsula A ver, tiene que haber una parte Donde esté todo acumulado, ¿no? Es que no hay ni ¿What? Esto es normal Objeto de vida Objeto de vida Solo puedes tener un máximo de dos torretas ¿Vale? Y las torretas adoptan tus modificadores También, están guapas Es la, digamos Lo bonito Que tiene el ingeniero Un escudo recargable No es que me haga mucha Especial ilusión La verdad Ya ve No sé cuánto Velocidad de ataque Para que ataquen más deprisa Un cofre de los grandes Bueno, como veis Controlo regular El tema del click derecho ¿Hay más enemigos por aquí? Uf, me queda nada, ¿eh? Vale, mira Ahí viene uno Bien, perfecto Uf Probable de enganchar Todos los enemigos Yo esto no lo entiendo, tío La probabilidad de enganchar ¿Para qué? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? O sea, ¿qué hace eso? Al engancharle Tendría que leerlo Supongo en la En la wiki del juego, ¿no? Voy a subir antes A activar ahí Hay una parte por aquí Donde se podía subir Creo que era por aquí Nice A ver si me dejó algo por aquí, tío Porque es que Me cuesta creer Que ha habido Como súper pocos Cofres Bueno, he cogido cinco En total Bueno, cuatro Uno no fue un cofre Mira, un cofre Vale, este es el último ya Otro Dios Añade dos cargas A esta otra habilidad De utilidad Reduce el tiempo De carga de habilidad De utilidad Qué guay Bueno, me podían haber dado Legendarios mejores Pero bueno Supongo que menos Da una piedra Me cura el dron Vale Opa Qué ha pasado ahí Ah, que me han roto La torreta No me he dado cuenta Veis como falla el gole Por la barrera Pero mis granadas Sí pueden salir ¿Qué me ha dado? Ah, la calavera Uh, me están dando Objetos un poquito pochos ¿No? Incluso los dos legendarios Que me han dado No me gustan Me siento sad Incluso los dos legendarios Que me han dado Me parecen un poco pochetes A ver si en esta fase Consigo algo mejor Porque os recuerdo Las torretas Eh... Consiguen los modificadores Que tú tengas ¿Sabes? Por ejemplo Velocidad de ataque Crítico Todo eso Lo adoptan tus torretas También ¿Veis como tienen El gancho también Del legendario? Lo tienen todo Todo lo que tú tengas Lo adoptan ellas Au Jotiquín Vale Dinero, dinero, dinero Dos cofres gordos aquí Coño Dos cofres de los gordos Vale, dinero A ver si puedo coger Al menos uno Otro atajo Una explosión No es malo, eh ¿Puedo coger esto? Ah, que me falta Me falta una moneda No te puedo creer Vale Mata al instante Los monstruos élites Con poca salud Esto está guapo, eh La guillotina Esta está muy bien Yo no soy muy fan De este personaje, eh Tengo que dejarlo claro No soy nada Nada fan ¿Qué puedo quitarme aquí? Aquí no puedo quitarme nada Puedes quitarte un legendario También Pero claro ¿De qué te vale Una basura legendaria? Si no hay No hay máquinas de esas De De legendarios, ¿verdad? O sea, impresoras 3D De legendarios Daño a jefes Aunque estaba por coger el tibers El tibers me gusta bastante ¿Cuánto es poca vida Para que ejecute ese objeto? Igual es un 5%, ¿no? Un beso 3D de los honguillos No me gustan mucho ese item La verdad Como veis No soy muy fan del ingeniero Se me dan bastante mal Esperaré un poquito más Y abrimos portal Uh, hay un montón de recompensas Por aquí Mira que hay un botón Uno de los dos botones Está aquí Puedes activarlos Con alguna urna, eh Si la mueves hasta allí No puedes abrir De esa manera Faltar en carrera Te impulsa Me gusta ese objeto El piolín este Al impactar Los ralentizas La cadena Les hace daño O es que simplemente Los atrae O Aún no sé muy bien Qué hace exactamente Ay, mira una moneda Una moneda Una moneda lunar Está guapo el piolín, eh Medicit A ver Qué hay aquí Chuletón Eso lo abrí, ¿no? Vale, vamos a coger la moneda Y abrimos portal Otro nivel Un tanto pochete ¿Eh? Vale Voy a por el portal De una vez Voy tanto lento, eh Pero bueno No puedo ser lo mejor Un personaje que tampoco Tiene mucha movilidad Que digamos No sé muy bien Que hace el click derecho Ahora no miro Vale Vale, estupendo ¿Esto qué es? Ah, si el daño me cura Bueno Las torretas se curan Ellas solas No está mal ¿Qué hace click derecho Este personaje? Una mina Dos etapas Que implica 300 de daño Un 900 Y llegar en marcha Por completo Se puede colocar hasta 4 A ver Ah, hostia La acaba de quitar 300 Ah, vale La mina explota Al cabo de un ratillo O sea Si explota al instante Quita poco Eso está mal Vale Vale, nos vamos Uh, había ¿Había algo ahí? ¿Moneda? ¿Puede ser? Fíjate que lo único que tengo de movilidad ahora es el pajarillo Está muy guay la verdad Pero Objeto de vida Otro objeto de vida El cofre que llegamos tarde Por muy poco La verdad Bueno, pero Voy a cogerlos Objetos de vida Que a las malas Puedo transformar En chatarra Hacer daño Me cura Porque había otro ¿No? Buena barrera No está mal Es un cofre gordo ¿Verdad? Sí Con el ingeniero Tío No sé muy bien Qué buscar Yo supongo que tienes que buscar algo Que complemente tus torretas O sea Intuyo que tienes que buscar Velocidad de ataque Crítico Eh Sangrados Porque como el daño Realmente O la capacidad ofensiva La tienen tus torretas Porque apoyarte En estas bombillas No sé yo Necesito dinero Para abrir esto Y sin embargo Nos quitan mucho Mira esto es bueno Con la chatarra Ahora lo cojo ¿Vale? Más velocidad de ataque Para mis torretas Y para mí Cuanta más velocidad de ataque Creo que Antes cargas El Digo que cuanto antes Eh Cuanta más velocidad de ataque Tengas Antes cargas El Mierda Daño a jefes De verdad De todos De todos los objetos El medikit Antes cargas El autoataque Coño Que no sé hablar Tío ¿Qué me da esto? Nunca lo cojo ¿Eh? Sustituir tu habilidad De utilidad Por desvanecimiento sombrío Crea un túnel cuántico Entre dos lugares Este objeto Nunca lo he entendido Del todo ¿Eh? Porque no entiendo Ah, vale Ah Donde seleccione Con el ratón ¿No? Qué guapo Vale, un tibia Si está guay A ver qué más hay Voy a tomar el vino Con calma ¿Vale? Que en normal En normal Sigue siendo Un facilillo el juego Puedo volar Casi O sea ¿Puedo ser así? De aquí hasta ahí Qué guapo ¿Aquí no hay nada? Aquí suele haber algo ¿Eh? Es que raro A ver, ¿no? Templo de combate Ah, no Es el de vida No ¿Cuál era este? Sí, era de combate ¿Verdad? Guay, tengo mucho dinero Tío Objeto activable ¿Cuál me da? No sé cuál es ¿Te lo formo objeto? ¡Uh! Hacer raro el de ítems Uh, este moló un montón A ver La pluma Doble salto Guay, qué guapo está este ítem El de transformar Mola muchísimo ¿Otra forma de chatarra algo? Esto, por ejemplo La calavera Vale El ralentizador No me gusta el ralentizador La verdad Pero estoy tomando con mucha calma No tengo ninguna prisa No tengo ninguna prisa, la verdad Otro activable No, no me interesa No me da nada ¡Ojo! No, el huevo este no me interesa Este sí Que me muevo más deprisa Este sí me interesa A ver si me dejó algo Creo que no Creo que lo he cogido todo Vale, el portal ¿Dónde está? Vale, está para allá No, no me interesa 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 Creo que ha mejorado bastante la run En este nivel, ¿eh? Uf, velocidad en movimiento, gracias Vale Gusano de magma, uy, que pereza de bicho Es súper fácil, ¿vale? El gusano de magma es facilísimo, pero es muy molesto No encuentro a veces un disparo claro Pero es súper fácil de matar Uh, el objeto del gusano, ¿este cuál era? Al impactar la probabilidad de disparar esferas de magma Este está guapo, ¿eh? Tú, ¿ese era el print de velocidad de ataque? Sí, ¿verdad? Que tengo, tengo, tengo chatarra Tengo chatarra y no tengo problemas de utilizarla, ¿eh? Mira todos los objetos que están encima del personaje Como bola, ¿no? Ago está fácil el nivel, ¿eh? Necesito algún modificador, tío Crítico O Eh, sangrado O algo de eso Vale Vale Vámonos Uf, qué bueno es moverse rápido, te lo juro, ¿eh? No sé si solo es a mí Pero me encanta moverme rápido Tú me coqueteas Eres cabulla ¿Veis algún modificador? Ya Mira, está la quitarra por ahí Que me viene muy bien Acabo de ver la guitarra Y no sé qué más hay Porque aquí suele haber un legendario, ¿vale? Aquí detrás En esta ocasión no está Creo que hay cuatro spots en este mapa En el que puede salir un legendario Vale, está la nova decoración La guitarra Y la calavera Me he quedado la guitarra Que me va a ayudar muchísimo En este mapa hay como Treinta Eh, objetos Por el mapa, ¿eh? Muchísimos Pero si de movimiento Nice Cuando empiezas a escalar Con el ingeniero ¿Vale? Cuando empiezas a escalar Se nota mucho más el potencial del personaje Pero muchísimo más ¡Dios! ¿Veis como las torretas activan El poder de la serpiente? De magma Es de locos, tío ¿Veis que me voy a explorar Todo esto por aquí abajo? Mira un gordete Los gordetes del Rig of Rain Bueno, no es gordete, pero Como si lo fuera Dios, se quita muchísimo Por ahí ya fui Vale, otro spot para el legendario Creo que es aquí abajo Ahí En ese árbol Creo que puede salir el legendario O El bulbo de Newt Para la tienda Cualquiera de los dos Si no me equivoco En este caso Ni uno ni lo otro Vale, está el portal aquí Ok No hay nada por aquí ¿En serio? ¿What? No activable Pero no quiero el activable Allí creo que hay otro Ojo ¿Qué hay aquí? Gasolina La gasolina está guay Ah, no, está el libro Un tesoro Esto está muy bien, eh Es verdad el libro Coño, yo pensé que era la gasolina Esta es la gasolina Otro bulbo Me lo quedo A ver qué hay ¿Qué es? Tu habilidad principal Por mirada hambrienta No me ha gustado nada, eh ¿Qué es la mirada hambrienta? Dispon la rafa De fragmentos dirigidos Que detonan tras un tiempo E infligen un 120% de daño Creo que no está nada mal, ¿no? No está nada mal, en verdad No, el tomo este no lo quiero Esto no, esto no lo quiero Pero bueno Eso es lo de meter slow Templo de combate Me lo quedo No está nada mal, eh Encima son teledirigidos, creo Esos son petardos, ¿no? Sí Los petardos no me interesan Vale, voy aquí arriba Busco el último spot del legendario Que hay otro spot aquí abajo Si no me equivoco Otro salto Joder, como no he llegado todo eso Madre A ver Voy a gastar la basura que tengo No me gusta Este es el que me vuelve invisible Bueno, pues no No lo voy a gastar Y allá arriba también hay otro spot ¿Puedo subir aquí? Sí ¿Este cuál era? Ah Vas la calavera, coño Qué asco Espérate que casi me caigo Vale, pues no ha habido Nada de suerte Nada de suerte, eh No, he perdido uno de carrera Pero quiero un medkit Bueno, nos vamos, ¿no? El boss El boss Déjame Déjame Ay, la otra Vale, ya está ¿Qué me han dado? No, el que me ha ido invisible, no No, este tampoco Un poco pocho, ¿no? Todas las recompensas que me están dando Tengo muy pocos modificadores Que es lo que quiero realmente Quiero crítico, tío Heborragia, algo de eso No tengo por qué enfrentar a Mythrix Puedo hacer rerun Y luego estamparme en el obelisco también, ¿eh? O sea, no tengo por qué enfrentarme a Mythrix Me estampo en el obelisco y tan feliz Vale, probabilidad de aturdir Uh, templo de montaña, me gusta Activable Seiscientos, la virgen A ver, ¿quién por esas tres de high? ¿Este de qué es? Eh, vida máxima Bueno, no está mal Velocidad de ataque Y aquí hay otro, ¿eh? ¿De aturdir? ¿En serio? Qué pereza Coño, ¿qué me han hecho? A ver, ¿esto qué hace? No, esto, el shift Debe de T para volverte intangible Y ganar velocidad de movimiento Acuérdate de convertirme de salud máxima ¡Qué guapa! Está muy chulo, ¿no? La habilidad Te vuelve intangible Y te cura, además Está muy bien Vida máxima Coño, vaya hostia ¡No! Otra Coca-Cola ¡Qué rabia! ¿Este qué es? Ah, esta de curación, ¿no? El bulbo de curación ese He perdido mis dos Coca-Colas En los puntos estos de De impresión, tío Otro objeto activable ¡Madre mía, pero! Un poco pocho todo, ¿eh? ¿Ha muerto? ¿What? ¿Cómo muerto tan rápido? ¡Ahí va! ¿Son legendarios o activables? Vale, cohetes ¡Uf! Cohetes o llamas Cohetes, 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 cohetes Porque el de llamas Es cuando mueren, ¿no? ¿Dónde está el tarro de fuego? Aquí Ah, el matar Vale Cohetes mejor, entonces ¡Hostias! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡La puta que los parió! ¡Vamos! 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 Vale ¡Joder! ¡Eh, dinero! Legendario ¿Qué es esto? Nunca lo he cogido Al matrón enemigo Probablemente de invocar un fantasma ¡Ojo! Ese nunca lo he cogido ¿Eh? Drone incinerador Bueno Otro legendario ¿Esto qué es? ¿El martillo de Thor? Ah, vale Le reducé la armadura Pero si ataque Todo el mar Caribe Gente, nos inmolamos, ¿no? En el obelisco Pasando de Mitrix A ver ¿Hay suerte? No hay suerte Hay suerte ¡Uh! La bombita está guapa Daño al jefe Está muy guapo Vale Reducción de daño Vale ¿El estandar de Zaguapo? Esto no me gusta Petardos Se viene Doble boss Ah, cusanos de magma Otra vez Hola, 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 hola ¿Y sus vidas? ¿Qué les acaba de pasar? ¿Qué les acaba de pasar? ¿Qué está? Se han muerto What the fuck Vale, la nueva esta ¿Yo me he inmolado en el obelisco En algún capítulo? No, ¿verdad? No me suena, tío Fuego fatuo menor A ver cómo es Es ese, ¿no? ¿Y qué hacen? Se muere ¿Cómo le ayudo? ¡Uh! Se ha muerto ¿Dónde estaba la...? Vale, está ahí Está ahí Hostia, pues lo he perdido de vista Pero no es para allá, ¿no? Sí, está aquí Hagamos una inmolación Así conseguimos una runa más Voy a buscarlo, ¿vale? En internet Dos artefacts Así conseguimos un artefacto más Que tenemos solo cuatro Este, por cierto Disonancia Ese creo que no lo he hecho nunca, ¿eh? Artefacto del cristal Voy a poner ese Vale Creo que es así ¿No? What? Ah, no Son rombos, tío Soy bastante idiota Ese Es este Vale Este sí Ah, sí, sí, vale Este es el artefacto del cristal Dice Los aliados hacen 500% de daño Pero solo tienen 10% de vida Hornasina del bastión Reino oculto ¡Uy, mi vida, loco! Esto puede estar feo, ¿eh? Esto puede estar feito Dinero Dinero Uh, un tibers Buah, el tibers es buenísimo Con este artefacto, ¿no? No te creo, tío No te creo Escucha, ¿y esto cómo se hace, loco? Claro, es que haces un... No te pueden tocar Ostias No te pueden tocar O sea, prácticamente no te pueden tocar Joder Me cago en la puta que parió, tío No estaba preparado para morirte con un one shot de una puta medusa En fin, chicos Espero que os haya gustado el episodio aún así Joder, macho Nos vemos Chao Chau Gracias a todos Gracias por ver el video.